Comienzo y les explico que el rap es mi propio beneficio, que no es un desperdicio Me costó mucho trabajo estar donde estoy, y mírame ahora quien soy Dije, algún día sacaré mi propio disco, no creyeron a que ellos siguen en abismo Rappear, me traer enemigos, oportunidades con F27, ahora mis hermanos, mis amigos desde mi comienzo Mi voz no fue tan perfecta, lo siento pero lo mío no es la prepa Hijo, tómalo por hobby, échale ganas a la escuela Papá, vendí mi alma, espero y me entiendas, trabajé en mi lírica Leer libros para que se hiciera rica, pienso en mi futuro ingeniero No, un buen rapero, eso se los juro, a veces me pregunto ¿Por qué naciste? Te patearé si te pones enfrente de mí, el freestyle No es pan comido pero jamás me saldré de mi camino Mamá, déjame soñar para ver si en mis sueños puedo fracasar A muchas las traté como querían, de mi voluntad se colgaron, eso no sabía Cada día es más lento y por eso me estresa el mismo cuento Tengo el talento, precaución que me invoca, parece ejército Me exprimo con mucho esfuerzo, posata, desde mi comienzo Ah, por cierto, estoy a punto de morir dos veces Te reto a que me mate santa muerte, como un mijo y tengo mucha suerte Me exprimo con mucho esfuerzo, posata, desde mi comienzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!